¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, como ya saben hoy no hay viernes de mix para los que vieron el video del lunes, para los que no saben no hay viernes de mix porque no tengo mouse, estoy con el euro case, tengo un problemito con las urubes, así que bueno, este video no era exclusivamente para avisarles eso porque para eso se lo pongo en Facebook, sino que les quería contar que mañana, sábado, sábado 16 voy a estar yendo a a chusmear un poco a una convención de anime y videojuegos, la convención se llama Requiem, un stop a poco, así que voy a ir a chusmear un rato, voy a estar seguramente en la sala LAN, así que viendo los torneos de Counter Strike, también voy a estar obviamente dando vueltas por ahí, para si quieren ir a saludarme, yo me he encantado de conocer a ustedes que viven a Cámara de Plata obviamente, le voy a dejar un link en la descripción para que vayan en el evento, pueden ver cuántos es la entrada, dónde es, de qué hora hasta qué hora, todo lo que hay, torneos de, creo que hay torneos de LOL también de CS1.6, así que voy a dejarla ahí en la descripción para que vean, yo voy a ir ahí estando simplemente voy a chusmear como toda persona, una persona que vaya a random así, bueno así voy a estar yendo yo, nada en especial, pero bueno, me encantaría, me encantaría porque sé que hay mucha gente y también le gusta, yo qué sé, cosita boludeces que venden ahí, por ejemplo, si van van a ver postres de LOL, de Dota, de ahí de todo para comprar, todo chucherías, así que yo voy a ir ahí, si alguno me quiere saludar, yo me he encantado de conocerlo, la verdad, va a ser una experiencia bastante buena conocer a gente que ve mis videos, así que nada, voy a estar ahí capaz, no sé si ver Eclipse, seguramente vaya Carla del staff, así que, bueno, para eso, no tengan miedo de saludarme, no me los voy a llevar a ningún, no, no, voy a simplemente saludarlos, voy a charlar un rato con ustedes, quiero ir simplemente para eso, y nada gente, los espero mañana, seguramente, capaz llevé este buzo rojo, o no sé, capaz esté con los lentes, capaz no, así que bueno, ya me conocen mi cara, si me ven me van a conocer, nada más, vayan que las convenciones, la otra vez fui, está bastante bueno, me compré, por ejemplo, el chavarito de Counter Strike, que les había mostrado en mi página, que lo compré hace un montón, y si quieren comprarse postres, o también hay lugares donde venden juegos, donde venden mouse, que venden mouse de baja calidad, pero bueno, pero ya he hecho mirar más que todo, y pasarla bien un rato, nada, saludenme, no sean giles, están ahí, me ven, uno me acuerdo me puso en Facebook, mandó un mensaje, me dijo, che, te viene rey, que no sé qué, y no me saludaste, o sea, saludame, loco, saludame, y bueno, nada más gente, nos vemos hasta la próxima, y ya espero, Dios quiera, que ya tenga, para el viernes, que en el mouse, estoy viendo, tengo que comprarme, y estoy viendo con qué plata me lo voy a comprar, así que bueno, nada más gente, hasta la próxima.